Era solo un día más Pero algo pasó de repente Una mirada tierna Que jamás pude olvidar Nuestro cuento comenzó Viajamos juntos por cada camino Fuimos de la mano Y de pronto la historia cambió Quédate conmigo aquí Espero siempre poder abrazarte Tanto tiempo juntos Tantas historias entre los dos Te voy a seguir Siempre te voy a cuidar mi amor Día y noche desde aquí Contigo me quedaré Uh touch Oheder Uh 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 Siempre cuido tus recuerdos, las memorias entre los dos La distancia nos separa, siempre juntos hasta el final Siempre cuido tus recuerdos, las memorias entre los dos